Y ahora en la FM, el editorial de hoy con Luis Carlos Vélez. El miércoles, la sección quinta del Consejo de Estado tomó una decisión determinante para el país, pero sobre todo para la carrera política de Antanas Mocos, el segundo senador más votado en Colombia. Le canceló la credencial, que lo acredita como congresista. Y según lo que se ha entendido es que la elección de Mocos como senador queda anulada porque estaba, como dice el diario El Espectador hoy, viciada de nulidad porque el exalcalde celebró con el Estado en el 2017 un contrato, lo cual lo inhabilitaba para ser elegido en cargos populares. Entonces, él oficiaba como representante legal de Corpo Visionarios. Así están los documentos e incluso en documentos que fueron conocidos tan pronto resultó su elección. Una advertencia que se hizo incluso desde estos micrófonos sobre la posible inhabilidad que enfrentaba Antanas Mocos. Desde el espectro eminentemente legal, desde la aplicación de la norma, pareciera no haber ningún tipo de discusión. La norma dice, claro, que personas que tengan contratos con el Estado no pueden ser elegidas. Y siguiendo la norma, el libro, el documento, la ley, pues el Consejo de Estado determina lo que determinó. Todo esto está enmarcado también ineludiblemente en el aspecto político. Y el espectro político se pregunta lo siguiente. Y es, el Consejo de Estado, tan conocido por sus inactuaciones, en esta oportunidad demuestra una celeridad inusitada en tomar la determinación frente a Antanas Mocos. Muchas veces se le ha pedido al Consejo de Estado actuar en cosas que en la proporción pareciera ser mucho mayor frente a otro tipo de incidentes políticos y servidores públicos. Pero no lo ha hecho. Por eso es que se acumulan las preguntas sobre la pelea política que habría detrás de esto. Una cosa es lo legal y otra cosa es lo político. Pero más allá de esto, hay otro elemento muy importante que puede llevar a consecuencias inusitadas e incluso más profundas sobre lo que le puede pasar al Partido Verde. Nos decía el exmagistrado del CNE Armando Nuboa que puede haber una suspensión del derecho a inscribir candidatos en la misma circunscripción, que puede haber multas para el partido, que puede haber restricciones a los espacios en medios del Partido Verde. Lo que me lleva a la siguiente pregunta. ¿Sabía el Partido Verde a lo que se enfrentaba en caso de que finalmente el Consejo de Estado sancionara a Antanas Mocos? ¿Lo pusieron de carne de cañón? ¿Fueron ligeros ignorantes? ¿O tuvieron dolo y se aprovecharon de la figura política o de una de las figuras políticas más importantes en el país? Yo creo que estas son preguntas válidas para hacerse dentro de lo que ha ocurrido en el Partido Verde. Y lo digo con todo el cariño y todo el respeto y toda la admiración que se merece una persona como Antanas Mocos. Porque el señor Mocos merece no solamente todo lo anterior, sino también que lo cuiden y lo defiendan y lo protejan de posibles actuaciones que desde el principio podían ir en su contra. Y como parece, ahora son. Hay que cuestionarse realmente si hubo dolo dentro del partido. Si hubo conocimiento preciso de la norma y se evaluaron los riesgos frente a los beneficios y si optó por lo primero antes de lo segundo. Y ahora, frente a las consecuencias, pues más válido ese tipo de evaluaciones. En consecuencia, el que perdió más que todos es el país. Porque Antanas Mocos sí merece estar en el Senado, sí merece ser parte de la vida política, pero también bajo los parámetros que establece la legalidad de nuestra nación. Y haberlo empujado, si es que esto fue producto de un empujón, político, haberlo empujado a este escenario, nos lleva a todos a perder. Lamentable lo que ha pasado con Antanas Mocos, que de nuevo solo merece cariño, respeto y admiración profunda como la que le tenemos todos los colombianos. Usted lo oye primero en La FM.